¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Esa musica en la casa, perro, una vez más, aquí dándole todo el corte, todo el colin, hermano. En otro video, reacción más, que estamos en la casa, en la fucking casa, hermano. Hoy día tengo un hermano invitado, así que va, denle el aplauso, hermano, a Chris el Real, que está aquí conmigo, hermano. La rapa a las baby, Eli. ¡Esa, hermano! ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay de bueno? Va a ganar, hermano, es que darle su corte nomás. Le vamos a darle su corte hoy día, hermano. Oye, va a ganar toda la gente que ha seguido las reacciones, toda la gente que comparte los videos, los suscriptores, hermano. Los likes, los comentarios ahí, en el último video se fueron a embolar y va, y ya tiene caliente visita. Así que, nada, denle su corte, hermano. Vamos a ir a reaccionar a un videíto de un brother, que es de aquí, de las compañías, hermano, al Joseph. Y el último video, me había pedido un tema, me había pedido un tema que sacó él, pero no vamos a reaccionar al tema, vamos a reaccionar al video, porque me gusta más el video. ¿O no? Es otra, pues, ah, reaccionar a los videos, otro corte, buh. Más motivado, y esto, esto se llama No Hay Amor. No hay amor, hermano, o sea, se ha llevado al tema. Así que vamos a darle su corte, vamos a bajar esta fucking pantalla así. Ya, hermano, vamos a ver qué pasa y qué nos trae Joseph con este fucking video. Oye, ¿no te hueharán por grabar en las Cope, guan? Estás dando promoción gratis. Sí, no sé, no te pintarán el mon ahí, porque yo he visto videos de hueones que graban en las Cope y como que tienen auto y hueá, caleta de loco y hueá. No, yo creo que con la Cope y como que publicidad va, igual, pues, sí. Es que yo, yo, de mi parte le pondría una pixelía así al nombre, porque no. Para no te le promoción a la hueá. Estás pagando con la prueba, así que. De todo caso. Ahora voy camino pa' la disco, tú fuiste la que me falló, no te molestes porque no hay amor, soltero estoy mejor. Ahora voy camino pa' la disco, ya no creo en el amor, ni el 14 de febrero, yo me voy a la mía solo, sin ningún pero buscando... Oye, este guan está haciendo las producciones él. No, carajo. O la gran grabado, el tema. El tema me da calidad, igual, sí, el video. Sí, el video igual está bueno. Hay unos lentes ahí que salen, salen unos lentes que ahora todos los guanes los usan en los videos. ¿Cuál? Ah, está mal, espérate. Este parece que... Eso, eso, mira. Todos los guanes salen con esos lentes en los videos y yo no sé qué fama tienen los lentes. Cortes, madre. ¿Por qué? Te molestes porque no hay amor, soltero estoy mejor, ahora voy camino pa' la disco. Ya no creo en el amor, ni el 14 de febrero, yo me voy a la mía solo, sin ningún... Eso, es el... Eso... Esas miradas que le pegan a la cámara ahí, yo siento que como que le cortan el realismo al video, bueno, mira. Ya no creo en el amor, ni el 14 de febrero. ¿Cachai? Como que canta, como que canta hablando por teléfono y como que de repente tiende a mirar la cámara. Yo igual lo hago de repente. Es que como que tiende a... Yo le coqueto la cámara, ¿eh? Tiende a... Ay, qué feo, ¿eh? Tiende a cortarle la inspiración al video, como que se siente que le está cantando así a un güey que está grabando. No creo en el amor, ni el 14 de febrero, yo me voy a la mía solo, sin ningún pero, buscando party certero. No busco llamar la atención, no quiero que se me peguen más lejos de la seducción. Muchas me tienen ganas, pero pa' eso no estoy, boy. Tú sabes que soy un fútbol, ya no quiero nada de eso, no quiero saber de relaciones. Deje el enamoramiento, solo salgo y hoy. Voy a tomarse feliz con los míos, pasar la parranda, después salir por ahí. Ida pa' la playa, andar bien actijado. Tú sabes que ando con la 40, endemoniado. Voy a buscar esos cabrones que tiran la pela. Voy a meterte y nada por ti, ya no creo en reglas. No quiero ninguna perra, puro cuento y de novela. Voy a superarme pa' que vean y era. Escuché la que me falló. No te molestes porque no hay amor. Soltero estoy mejor. Ahora voy camino pa' la disco. Tú fuiste la que me falló. No te molestes porque no hay amor. Me gusta el video, güey. Siento que el tema está bien producido. Está bien producido el tema, güey. Está motivado. Sí o no? El coro como que le da su corte. El video, güey, la calidad está todo fina. Sí? Dale tu cortes, manito, Joseph. Sí, como que le da su corte al Joseph. Soltero estoy mejor. Ahora voy camino pa' la disco. No te hagas la molesta. Si sabes que tu amor por mí apesta. ¿Quién te cree? Crees que eso me afecta. Eso me afectó, pero ya no es tiempo pa' esto. Di lo mejor de mí. Tú nunca pagaste cuenta. Mira, y le dejó puesta la tira al led, mira. La tira, güey, en el volante. Y el caja le cruza pa' atrás pa' el asiento, mira. Como que nada que ver la güey, esa güey de irifondial. La pumbada. Más galáctico. Sí, güey, se ve ordinaria esa güey así, güey. Senta pendiente conmigo, sabe cómo soy contigo. Hablando con tus amigos en todo gusto. ¿Sabes lo que digo? Si le crees a ellos, quédate en el mierdillo. Yo me voy porque del sol gile no me río. Tú fuiste la que me falló. No te molestes porque no hay amor. La pinta igual está buena. Ahora voy camino pa' la disco. Tú fuiste la que me falló. No te molestes porque no hay amor. Solté lo que estoy mejor. Ahora voy camino pa' la disco. Yo sé que haría 51. Ya no, tú sabes más. Es la nave. Dímelo, dímelo, José. Dímelo, Jan. Llámelo a ti. Mucha calidad en los vi. Y en los films. Y en los núcleos. Y en los núcleos. A ver, ¿eh? ¿Le dio su corte o no? Tú fuiste la que me falló. Sí, le dio su corte. Lo que sí yo... Le hubiera puesto una mina, güey. Porque el tema se lo dedica a una mina, güey. Como que le faltó la mina. Como que le faltó ignorar a la mina así. Sí, porque como que apareció él nomás. Y el loco que estaba ahí con la... Con la capucha de delincuente. Bueno. Y la mujer. Y Pro Films. Ataco. Con el año 51, no hay amor. Ah, una película de José Aravena. La mesa película, hermano. Yo sé. Le dio todo su corte. Todo su film. Sí. Sí, pero sí siento que le faltó la mina. Si hubiera estado la mina ahí y le hubiera encantado las güeyes a la mina, le hubiera dado más color. Porque fueron como puras tomas así rápidas. Pero eso, nos fuimos, nos vamos. Nos fuimos. Esa. Te lo dijo César Binsick en la casa, hermano. Aquí con mi brother, Chris El Real. En la casa. En la fucking casa. Déjenme agrandar esta guada porque no me veo. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Aquí está. Ya, mi gente. Nos vamos. Esto fue todo por el video de hoy. Ahí. Denle su apoyo al brother. Al Joseph, hermano, que está tirando para arriba. Le está dando su corte. ¿O no le está dando su corte? Sí. Le está dando todo el corte ahí, hermano. Sí. No, le está dando todo el corte ahí, hermano. Y eso, pues. Vamos a seguir invitando a gente, hermano. Hoy día tuvimos a Chris El Real en la casa. Vayan a ver los temitas que tiene el brother. Suscríbanse al canal del hermano aquí. Y nada, pues. Esperen lo nuevo. Que se vienen hartas cosas nuevas de parte de él. Y eso, pues, hermano. Te lo dijo César Music en la casa, brother. No olvides suscribirse al canal. Chao. Nos vemos, perro. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!